Nos quedan 5 o 6 días nada más. Anoche tuvimos una reunión de organización, una buena respuesta de la gente. Muchos participantes, porque en esta no solamente es la comisión directiva, sino también la subcomisión de hockey, que está haciendo un gran esfuerzo porque el objetivo es su cancha de césped sintético. Y sí, son detalles de organización. También, después de 12 o 13 bingos, se pueden manejar. Pero bueno, es bastante trabajo lo que queda. Realmente, ¿por qué motivo? No sé, pero dio muy buen resultado. Nosotros estábamos, se nos iban cayendo bingo a bingo, era menos la venta contado y después reflotaba la última semana. Y con esto se revirtió todo. Se vendieron más de 400 cartones, un poco más de 400 cartones. Y supongo que debe haber sido por esos 100 pesos de descuento. Pero bueno, habrá que ver ahora también qué pasa con la venta de la última semana. Nos asegura, es un piso de 500 personas, 600 personas, que eso ya más o menos nos da la posibilidad de programar más tranquilos. Yo calculo que en este momento deben quedar 100 cartones, 120 cartones. Y bueno, eso hace que tengamos que acelerar todo porque vamos a estar seguramente a salón lleno de nuevo y es muchísimo más responsabilidad. A las 19 horas se abren las puertas y la idea es empezar a las 20. Bueno, seguramente nos extenderemos un poquito más. Hay que tener en cuenta que muchos comercios cierran a las 8 y a lo mejor tendremos que esperar 10, 15 minutos más. Pero no va a haber sorteo contado, así que directamente se comienza con la primera bolilla del bingo. Y lo lindo sería poder terminar a la una de la mañana. Vos sabés que en el bingo pasado creo que fue que la última jugada demoró 45 minutos porque primero el premio se le había sacado a una persona que no estaba presente, un cartón que no estaba presente. El segundo no estaba vendido y recién el tercero salió. Eso te demora mucho y hay dos jugadas así. Pero más o menos si todo anda bien entre la una, una y cuarto, una y media, pues tiene que terminar todo. Se van a seguir vendiendo hasta que no queden más. Sí, sí, esta semana se venden en RCO en Marcos Paz, aquí se venden en Las Heras en, bueno, aquí en Kiosco de la Noche, Mercería Andrea y Agencia Colorado del 3, y esa noche sí, se van a vender cartones ahí en el mismo gimnasio.